¿Qué es la Universidad Internacional de las Américas? Lo organiza la Embajada de México-Guatemala y pueden enviar a autores de Centroamérica, Caribe y México obras inéditas y bueno, lo que hice fue imprimir el libro y enviarlo a participar. Tal vez la primera pregunta que sobresale y que mucho aquí nos hacemos es, ¿cómo se enteró usted, David, de la realización de este certamen? Este certamen, o sea, como le decía, es la séptima vez que se convoca, es uno de los más prestigiosos que hay en la región, entonces lógicamente es estimulante participar, o lógicamente uno participa con la esperanza de ganar, pero cuando gana no se lo puede creer, o sea, es como difícil de asimilar, pero a la vez es muy prestigioso, entonces ya me siento orgulloso de haberlo ganado. ¿En qué consiste la obra Trasatlántico? Que esta no es su primera obra, por ejemplo, aquí tenemos la primera obra de David del 2004, Natación Nocturna. ¿En qué consiste en este caso la obra ganadora de ese séptimo premio iberoamericano? Bueno, Trasatlántico, bueno, Natación Nocturna es un libro que lo que quería era, por ejemplo, un poco hablar sobre lo urbano de San José, Costa Rica, etc. Y después, cuando lo terminé, me entró como la duda, ok, ¿de qué va el siguiente libro, verdad? Entonces me dio un poco por hablar como del origen, y el origen hablemos como de personas que somos habitantes de América, originarios de América. Somos como el resultado de un montón de cosas, o sea, las migraciones que se suponen que hubo por el norte, la conquista de los españoles, los indígenas que se mezclaron con los españoles, de toda esa serie de cosas salió Trasatlántico, digamos, que estaba dividido en cuatro partes. Una es como el punto de vista de esas migraciones, la otra parte es un poco el punto de vista indígena, la otra es el punto de vista español, y la otra parte es como un español en sus años de vejez recordando, porque él fue como de esos, en la Edad Media, digamos, había muchos, este, ¿cómo se llama? Eran como comerciantes, la palabra no es exactamente comerciantes, pero eran navegantes que venían a comprar tabaco y a... Disculpa que te interrumpa, por lo que estuve leyendo de Trasatlántico, incluso te vas hasta el viejo continente, te vas hasta España, que es algo interesante, ahí es donde ocurre eso que estás diciendo del intercambio de mercaderes. Sí. También un poco hablar de cuántas poesías incluye Trasatlántico, cuántas obras. El libro son unas 35 más o menos poemas, pero que se deben como en 60 páginas, 35 páginas. Unas 35 páginas, que bien se pueden leer, por lo menos, una por día. Sí, o sea, la poesía tiene la ventaja de que uno la puede leer, es un textito corto, no hay que darle ese seguimiento, que hay que darle a la novela. Y se puede leer cuando sea, o si uno lo lee el libro corrido, te lo puedes leer en media hora o cuando mucho, es cortito. La gran pregunta que nos sobresale acá, ¿cómo, porque usted es un joven, ¿cómo incentivar a los jóvenes a seguir promoviendo esa vena cultural, esa vena artística? Porque la poesía es arte, ¿cómo hacerlo en un país donde, por ejemplo, el arte a veces es mal visto o no es tan apoyado? Hay diferentes factores, o sea, la educación creo que es uno de los más importantes. O sea, yo creo que una formación académica desde niño, o sea, donde se incentiva el arte, y lógicamente a nivel universitario y demás, siempre es un factor que determina mucho. Cuando usted tiene, digamos, contacto con diferentes géneros artísticos, puede decir, ok, quiero ser escritor, otro dirá, quiero ser músico, pero llevan dentro de su formación académica parte de conocer un poco de lo que es el arte, como conocemos matemáticas, digamos. A todos nos enseñan matemáticas y muy pocos serán matemáticos, ¿verdad? Pero sabes que es matemáticas, creo que con el arte es similar. Precisamente, y ya que usted ha tocado el tema de ser niños, en la obra Trasatlántico vemos a David de niño, vemos un personaje que identifica a David Cruz. Ese Trasatlántico, o sea, yo lo veo como un yo colectivo, digamos. De alguna manera, mi experiencia de vida, de lecturas, de viajes, etc., se ve reflejada en el libro. Entonces, lo que intento es dar como un punto de vista de qué somos nosotros, digamos, como nacionales, digamos, costarricenses, americanos, mexicanos, etc., etc., como un punto de vista de que todos esos factores anteriores nos dan un origen, pero no algo así como puntual de David, sino como a nivel más colectivo, más histórico, digamos. A ver si te entendí muy bien ahora que lo contabas. ¿Esta obra, Natación Nocturna y Trasatlántico, están muy ligadas? ¿Son una primera parte una de otra o simplemente están ligadas por cierta parte de las historias o de las poesías de Trasatlántico? Entre Trasatlántico y Natación Nocturna son completamente diferentes. Quizá lo único que las une es el autor. Porque son temas completamente diferentes y están tratados desde puntos de vista que son completamente diferentes, porque así los temas lo demandaban. ¿Qué hallaztas específicamente en el caso de Trasatlántico, que no se dice, por ejemplo, en las clases de historia, que no se dice en el argot popular de nuestra historia, desde los españoles hasta nuestro periodo de independencia, bueno, hasta el siglo XX, que hay hasta en particular que no nos cuentan a nosotros? A mí, o sea, me interesaba un poco un punto de vista que es muy interesante, que es que alguna gente dice, ¡ay, es que los españoles vinieron a matar a americanos! y otra gente dice, ¡no, es que bueno, la historia lo que cuenta es de quienes recolonizaron, ¿verdad? Pero nunca la gente se pone a pensar realmente que esos dos puntos de vista, nosotros somos la mezcla. Si no hubieran pasado esas dos cosas, nosotros no existiríamos, porque somos la mezcla entre españoles y nativos americanos, ¿verdad? y todas esas cruces que se dieron y somos el resultado de todo eso. Entonces, podría ser algo como en la mezcla está el futuro y sin mezcla no hay futuro. Sí, y porque nosotros no somos quién para juzgar o no juzgar lo que pasó, porque somos el resultado de eso. Si nosotros no hubiéramos sido el resultado de eso, quizás, o sea, nunca hubiéramos nacido o hubiéramos nacido a otras condiciones, porque somos el resultado de esos factores que se combinaron históricamente. Entonces, se puede decir que su obra busca concientizar en ese aspecto, que no simplemente la historia vista normal de que vinieron aquí los españoles, mataron a los nativos americanos o los conquistaron o les infundieron su propia religión, sino que simplemente fue una mezcla. Exacto, fue una mezcla de lo cual somos resultado y muchas veces no lo analizamos así. O sea, la gente toma posturas muy radicales. O los españoles fueron asesinos o los españoles fueron conquistadores. Y los otros dicen, no, es que bueno, si nosotros no los hubiéramos conquistado, no sería lo que es América hoy en día. Entonces, lo que intentaba era dar un punto de vista poético, más que histórico, pero basado, lógicamente, en la historia. Tal vez, David, y le pedimos como favor a David de acá, antes de empezar esta entrevista, que nos dijera, por lo menos, un poema que trae esa obra trasatlántico, esa obra que fue premiada por un jurado netamente mexicano en Guatemala. Exacto, sí, o sea, de hecho, eso fue una de las cosas que más me gustó, porque, o sea, son jurados que, hay uno de los jurados, por ejemplo, que es traductor de los grandes poetas norteamericanos al español, para editoriales mexicanas, entonces, de eso me llena un poco de orgullo y me hace creer más en lo que estoy haciendo. No, y aquí de antemano te felicitamos públicamente por este logro, no solamente por ser estudiante de la Universidad Internacional de las Américas, sino como artista, por el logro que estás haciendo y porque nos contabas que esto lo hiciste con tus esfuerzos, enviaste tu, me imagino que lo enviaste por correo. Sí, por correo postal. Por correo postal y todo ocurrió por gasto tuyo. Entonces, de antemano, felicitarte, no es subirse al carro alegórico, sino que felicitar e incentivar que sigas haciendo eso. Y si nos puedes leer un poema de Trasatlántico. Muchísimas gracias. Y, bueno, lo importante creo que es que el libro va a salir, o sea, el premio más allá de todo es que va a salir. Y, bueno, este poema se llama El naufragio de Diego del Magno, que era el conquistador del Perú. Todo punto de vista es un acercamiento a la derrota. Hemos superado los viajes y el único barco en el que nos hundimos es el que transporta la riqueza de los días. Intentamos guardar en libros nuestros testimonios. Adulamos a la muerte hasta que se cansó de buscarnos en el profundo de esta selva. Todo está perdido. Cada palabra que escribimos se está borrando para siempre. Interesante, sumamente interesante. Para contactar con vos, para saber dónde podemos conseguir la obra Natación Nocturna, dónde podemos conseguir Trasatlántico, ¿cómo hacemos? ¿Dónde conseguimos a David Cruz? ¿Dónde conseguimos su obra? Bueno, para ubicarme en mí, bueno, hay varios factores. O sea, puede ser teléfono, digamos, que es 89127010. Puede ser por email, que es davidcruzjiménez, todo junto, arroba gmail.com. O más fácil aún, donde están esas dos cosas es en www.davidcruzj.com. Y si te buscamos por Facebook, ¿hay un link hacia la página? En Facebook están las páginas, sí. Ah, muy interesante, muy interesante. ¿Trasatlántico cuándo saldría publicado? Trasatlántico ahorita se está imprimiendo. De hecho, ya me mandaron como la corrección de pruebas y todo. Porque, bueno, a finales de enero viajo a Guatemala, donde recojo el premio, digamos, que es un incentivo económico y además la publicación del libro. Muy bien, muy bien. Qué bueno por usted. Qué bueno, qué bueno por usted. Me contaba, y usted está viendo que este libro tiene el sello de la editorial de la Universidad de Costa Rica. ¿A qué, con qué sello saldrá? Ese, bueno, en realidad tiene el sello de la editorial Costa Rica. Perdón, sí, la editorial Costa Rica. Ajá, que es la editorial del Ministerio de Cultura. El otro va a salir por la editorial Cultura de Guatemala, que irónicamente es la editorial del Estado de Guatemala. Ah, muy bien, muy bien. Entonces va de editorial a editorial, pero en este caso de gubernamental. Sí, por el momento. David, un gusto. Felicitarte de nuevo, incentivarte para que sigas promoviendo de alguna manera ese arte, esa cultura, esa historia también, y agradecerte el espacio que te has tomado para venir y contarnos un poco en qué consistió el gane o la obtención de ese premio y de esta obra reciente que has hecho. Sí, no, muchísimas gracias. Más bien, o sea, y a la universidad por apoyar el arte y demás. Y, nada, hay que seguir creando, ¿verdad? Yo me matriculo con esa idea, hay que seguir creando. Seguimos con ustedes, compañeros, que tienen más información.